Bienvenidos a DN Deportes. Julio César Uribe se presentó en la reciente edición del programa JB en ATV y aprovechó las cámaras de televisión. El ex-curbolista decidió enviar un mensaje a las madres peruanas en su día tan especial. Por si acaso te digo, te digo nomás, te digo. No, aprovechar también para mandar un saludo súper especial, el mejor de los aprecios, a las que para mí no son madres sino son diosas. En medio de este mensaje, Uribe recordó a su difunta madre y no pudo evitar las lágrimas. Y a mi viejita que está en el cielo, siempre agradecerle porque nos ilumina y hay que honrarla, ¿no? Hay que honrarla tratando de ser siempre un buen ser humano y ayudar a quienes están bien. Gracias por ver el video.